DJ Miura, el que pega el vacile Y hay un macho que la vuelve loca Y se fue así conoce una brusa Que a la noche suena, ¡BISO! Y al WhatsApp me llegó un mensajito Que yo soy su DJ favorito Quienes no vino, le importa un pito Quiere que cometamos delitos Al novio le quiere poner Al no vuelo le quiere Buenas noches La gente hace un domingo Aquí estamos otra vez, DJ Miura Que saluda la tripleta Y el huracán Hoy es mejor, hermanos La gente los ve de 20, eso va Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue ¿Qué pasó? ¿Se acabo? ¿Estás en relación? ¿Se acabo? Saca, porque te pones fastidiosa y hay un macho que la tiene enamorada y hay un macho que la vuelve loca y se juega así conoce una bruta que a la noche suena feliz. Dice, y al guasa me llegó un mensajito, que yo soy su DJ favorito, tiene noveno al importunquito, quiere que le cometa el delito, al novio le quiere. La gente lo que te vende, aquí estoy por ahí, soy suena. Ataquimos don't go, un león de la... Oye Omar, el soldadito. A tu mismo don't go. Rampo. Un don't go. Óyeme, Carla, que está de cumpleaños. De todo corazón le decíamos un feliz cumpleaños a Carla. Salúdeme, le dieron un fuerte abrazo. Ataquimos don't go, un león de la... ¡Cocún! Oye, Carlos Maestre. ¡Zum! Oye, hey, Zum! ¡Zum! Y hay un loco, hay un loco, hay un loco que a mi me la nieve se quita el revól. Unos le dicen toro, otros le dicen miura, la gente murmura que lee la locura y se pone anima. ¡Y la lonchera! Y en el Quique, en el Quique, en el Quique que toque ese loco que vive la nieve se quita el revól. Unos le dicen toro, otros le dicen miura, la gente murmura que lee la locura y se pone anima. ¡Cocín! 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 ¡Ay, un loco, Eliancito! Ataquimos don't go. Puleón. Mejor dicho. Te vamos malico. ¡Ey! A tu dimonos. Míreme, Carlito, Rivera. Salama el Josué. ¡Tú! ¡Tú! ¡Cic! ¡Vin filando a la ciudad! ¡Que me so! ¡Y hay un loco, hay un loco, hay un loco que vive en la nieve se quita el revól. Unos le dicen toro, otros le dicen miura a la gente bombura, que le la locura y se pone anima. Y en el Kike, en el Kike, en el Kike que toque ese loco que vive en la nieve, se quita revol. Unos le dicen toro, otros le dicen miura, a la gente bombura, que le la... ¡Cállese! Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí. Que tu marido te votó, ya me montaron ese chif. ¡Porque tú! Porque tú no te sabes, porque no lo sabes, porque no lo sabes mover. Quiere a fecha y no se va a poder, detrás del ritmo como con los pies. Quiere a mi banda, no se va a poder. Tú no lo sabes mover. Y por eso te negué. Un maniquí se mueve, me escute. Y por eso... No lo sabes, no lo sabes, no lo sabemos. Ella no lo sabía hacer, por eso la negué. No lo sabes mover. No lo sabes mover. No lo sabes mover. No lo sabes mover. Dice ser un ganado. Y lo es. 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 Vaca muerta. 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 Que mi banda no se va a poter Tú no lo sabes, amor Y por eso te dejé Un mariquí se mueve más que usted Y por eso no lo sabes, no lo sabes Ella no se hace, por eso la boté, por eso la boté La boté Abuela Abuela La gente de los Cuervos, la gente de Santa María que está por ahí Abuela son Son Conchiquen Es Ali en Canadá Y le dije que te dejé Dice, dice, si tú le haces fuego con otro. Si tú le haces fuego con otro. Si le haces fuego con otro. Dice, y la gente bailante, y la gente carete, y la gente mira que esta noche, y la gente bailante, y la gente hay ganas. Este es el enlacido. Que te toca, que te se piura, que te anima, 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 que te anima. Mejor dicho. La gente lo rota, la gente es el de abril. Eso dice. Bueno, Samador, bueno, China. Ay, qué lindo es ser soltero. Cómo me gusta vivir todo el día. Soy soltero. Diablo. Cómo wey, cómo wey, cómo wey, cómo wey, cómo wey. Desde que estoy soltero, me la paso tomando. Se lo tengo. Vamos a ver. ¿Dónde están las solteras esta noche? ¿Dónde están las solteras? Son poquitas. ¿Dónde estamos los solteros? ¡Los solteros! ¡Mámonos arriba, carajo! Son poquitas. Son poquitas. Son poquitas. Son poquitas. Sí, para ver. Tétale. ¿Qué pasó? Desde que estoy sueltero me la paso tomando Ya no tengo un amor que me pare molestando Eliancito, Eliancito Mejor dicho, a ver pelucao Pa' bajarle el nivel un poquito porque la gente está... Ya te digo, la gente en la curva que está por ahí O la cogen o la cogen Mejor dicho A ver unaína suave, suave, suave Hayatabim